podemos apoyar ese funcionamiento mitocondrial desde casa y aquí hay algunas medidas que podemos llevar a cabo uno, siempre muy importante, el estilo de alimentación que tengamos donde hayan buenas proteínas, donde hayan vegetales de todos los colores recordemos que entre más colores haya en el plato, más antioxidantes tengo entonces si tengo alimentos amarillos, rojos, verdes pues voy a tener diferentes componentes también que van a ser esa función antioxidante electrolitos, estar adecuadamente hidratados, consumir fibras entonces aquí viene también la presencia o la importancia de fibras como linaza o de buscar fibras también en algunas otras fuentes ya sea vegetales o de algunos cereales, podemos escogerlos la respiración, entonces yo les mencioné en algún punto de la charla que la hipoxia, o sea la falta de oxígeno genera daño en la mitocondria pero si yo me tomo el tiempo para respirar adecuadamente hacer unas respiraciones profundas una respiración donde yo sienta que el diafragma se eleva y vuelve a bajar esa respiración indiscutiblemente va a hacer que entre más oxígeno a mi cuerpo y que llegue más oxígeno a las mitocondrias entonces van a funcionar mejor y acá hay una recomendación y es ejecutar esa respiración 4x4 y es que poniendo una mano en mi pecho, otra mano en el abdomen inspiro por 4 segundos, sostengo por 4 segundos el aire y luego exhalo o boto el aire por otros 4 segundos esa respiración puede también tener un efecto positivo al estimular mitocondria aquí puse el nombre de algunas aplicaciones que van a tener ejercicios de respiración y que podemos descargar por ejemplo en nuestros teléfonos y que nos van a ayudar también con todo el tema de relajación y de respiración que va a tener un impacto a nivel de la mitocondria realizar ejercicio tanto aerobio como anaerobio que significa aerobio cardiovascular que necesito oxígeno necesito oxígeno para correr, para montar en bicicleta, para nadar pero cuando hago ejercicio anaerobio como el uso de pesas por ejemplo ahí los músculos no usan oxígeno entonces es por eso que se deben combinar ambos tipos de ejercicio una rutina de corta duración pero que tenga una intensidad moderada va a ser importante en el funcionamiento de la mitocondria la exposición al sol ya vemos que la vitamina D es importante y como obtenemos vitamina D exponiéndonos al sol además pues si se requiere también un suplemento oral pero siempre va a ser muy importante exponernos al sol las personas con un fototipo 1 o 2 es decir con piel clara fototipos del 1 al 3 por ejemplo solo van a necesitar 15 o 20 minutos de exposición las personas que van teniendo un color de piel un poquito más oscuro pueden aumentar el tiempo de exposición siempre por ejemplo antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde van a ser los periodos de tiempo más seguros para exponernos procurar tener una amplia superficie de la piel pues desnuda por así decirlo para que esté mucho más expuesta al sol la exposición al frío de pronto hemos escuchado hablar del frío y el beneficio que tiene hacer inmersiones en hielo entonces tener duchas frías que duren al menos un minuto estimule la función mitocondrial pero si yo no tengo una ducha fría en mi casa lo que puedo hacer también es sumergir el rostro en una taza con unos hielos con agua que tenga hielo entonces puedo hacer también ese tipo de inmersiones sobre todo en las mañanas la meditación como parte de este tema de la relajación y de aprender a respirar dormir adecuadamente porque dormir pues va a traer también muchos beneficios para la función de la mitocondria y acá escribo algo que es el grounding o es ese contacto con la naturaleza muchas de pronto de las personas que se conectan acá tienen el acceso a un área verde donde pueden ir, quitarse los zapatos estar en contacto con la tierra con la hierba, con el césped con el agua en un río por ejemplo y eso va a tener cosas positivas los invito a que investiguen un poquito sobre el tema pero tiene que ver también con eso de equilibrar esos radicales libres que están por ahí en nuestro cuerpo ¿por qué? porque cuando yo tengo contacto con la tierra eso simula el efecto de un polo a tierra entonces yo absorbo electrones de la tierra y esos electrones me ayudan a equilibrar esas moléculas que están por ahí siendo reactivas entonces también va a tener efectos positivos llevar a cabo esta práctica gracias 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 Gracias.